El Intendente de San José, Antonio Gómez, estuvo reunido con distintos funcionarios a nivel nacional. De esta reunión participaron autoridades provinciales, como así también el Intendente de Santa María y distintos departamentos de nuestra provincia. Señorita Cristina, de todos los Intendentes, que bueno, esta es la segunda oportunidad que nos juntamos luego de la reunión de los 36 Intendentes con la doctora Lucía. Me van a perdonar, voy a ser un poquito extenso, soy Antonio Gómez, Intendente de San José, Santa María y Catabalca. Y bueno, ya que me vine a Buenos Aires, voy a ser un poco extenso. Luego del diagnóstico, que hice, es grande la problemática de nuestro distrito, que forma parte del departamento junto al contador Juan Pablo Sánchez, formando el departamento Santa María. Un distrito muy grande en cuanto a la extensión territorial, y eso nos hace muy difícil poder ir en la ayuda que tanto está necesitando nuestra gente. Contamos con un parque automotor muy escaso, estuvimos pagando 200 mil pesos para poner nuevamente en condiciones, la única pala cargadora frontal que tenemos. Tenemos 14 vehículos, de los cuales 3 fueron donaciones y no tienen respaldo en cuanto a papeles, y eso nos dificulta muchísimo movernos dentro de lo que es nuestro distrito. Debemos hacernos cargo, muchas veces, de obras que le competen a la realidad provincial y a la realidad nacional, porque nos dicen que son caminos vecinales, y por lo tanto nosotros, al no enfocar con ningún tipo de maquinaria, se nos dificulta tremendamente poder asistir a la gente de la zona serrana, del Alto Valle de Cajón. Hablando del Alto Valle de Cajón, la problemática es que tenemos gente que sigue tomando agua de los manantiales, que no tiene energía eléctrica para iluminar sus casas, mientras que a 7 kilómetros ya se llevó a cabo el mayor emprendimiento minero, que es minera lombrera, que de nuestro distrito y nuestro departamento extrae 3 millones de litros de agua, y sin embargo nuestros vecinos no pueden tomar agua potable. Esa incongruencia por no tener un servicio de energía eléctrica. Son problemas que, luego del diagnóstico, son problemas muy graves que nos están pasando. Así que yo sugiero que si se va a llevar a cabo otro emprendimiento minero, que no es otra regla del pueblo, porque nosotros, la fiesta pasó y el pueblo no la vivió la fiesta. ¿Por qué? Porque no queda la infraestructura, tenemos problemas gravísimos de salud, en los cuales no tenemos un hospital de alta complejidad, y muchas veces tenemos que recurrir a Cafayate, 80 kilómetros, o a Tucumán, 280 kilómetros, o a San Fernando de Valle de Catamarca, nuestra capital, 300 y pico de kilómetros. Y eso es una situación angustiante, que mucha gente se murió en el camino por no tener un adecuado sistema de salud para un departamento que está rondando los 40.000 habitantes. Eso es una problemática muy seria. Tenemos un problema de falta de trabajo genuino, volver a recuperar la estructura del trabajo, señor ministro, señor ministro, por el plan de beca de 1.200 pesos, que a veces la gente llega llorando, que nos respaldemos, aunque más no sea por esos 1.200 pesos, para nosotros nos parece que, realmente no sé cuáles son las palabras para decir lo que nos produce, de que pueda haber llegado nuestro país a ese extremo de pobreza, y con toda la riqueza que tiene nuestro país, así que yo les pediría que por favor revean la urgencia, como lo plantearon nuestros intendentes, de que podamos ir en búsqueda rápida de esas soluciones. Un departamento de Santa María, que no está integrado al corredor turístico, que arranca en Tafi del Valle, sigue por Antimpa, Maicha del Valle, luego en Ruina de Quilme, y así sucesivamente todo lo que es Salta, Capayate, y culmina la quebrada de una huaca. Bueno, nosotros también podría estar muy difundido lo que es el acceso a través de la Ruta 40, desde la Ruta de Quilme o desde la Maicha, por Santa María, San José, Belén, Londres, Tino Gasta, disfrutar de las mejores termas que tenemos, que son las termas de Biambalá. Sin embargo, yo creo que en eso hay que apuntar para que realmente nuestros pueblos puedan vivir las industrias en Chimenea, que es el turismo. Tenemos 27 sitios arqueológicos en el departamento, y no se han sentado las bases para que se lo pongan en valor esos sitios arqueológicos. Y, por supuesto, que ante la escasez de falta de trabajo, eso se podría compensar tranquilamente con la puesta en valor, vuelvo a reiterar, de estos sitios arqueológicos. En fin, creo que hay muchísimos por trabajar, muchos por hacer. Ustedes hablaban algunos intendentes de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Consideramos que eso es muy importante, y justamente por ello estamos trabajando conjuntamente con el señor Intendente Municipal de Santa María, y trajimos al asesor en ambiente, al señor Padilla, que ha elaborado en la gestión del señor Jorge Ander también, y de quien me decidió el cargo, al señor Walter León Medoza, que les cuesta inicial para que se haga este programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos, el cual se haría a través del recurso del Banco Interamericano de Desarrollo. Consideramos que es muy importante darle continuidad, por eso venimos a traer justamente este proyecto elaborado y darle la oportunidad necesaria para que siga el curso. Lo he escuchado hablar al Intendente de Walfin, que ellos producen 1.300.000 kilos de uva. Bueno, Santa María también tiene grandes inversiones en la producción vinícola, pero es muy poco los vinos que van con la denominación de origen, que dicen vinos catamargenos, lamentablemente nosotros solamente el mosto, y luego ese mosto sale con otra denominación de origen, y eso nos ocasiona, sin lugar a dudas, también tener ese prestigio de poner a nivel nacional y por qué no mundial a nuestra producción. Eso entre tantos temas que me gustaría hablarles y agradecerles porque nos están en color y... ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define? ¿Cómo? ¿Hay cultura en los clientes? ¿Cómo juntan con los productores de la provincia? ¿No? ¿No hay? 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 No hay? O sea, porque el problema es que, por ejemplo, el problema es que la producción de muestra se vende desde hace años nosotros tenemos ahora 3 años atrás ya se hizo una bodera en Guadalupe porque la capacidad es poca, tiene para 300.000 kilos y las otras producciones en 1.300.000 o sea que ni el 30% llegamos a comprarle a los mismos productores entonces todo lo demás sale para la bodera y todavía al ser una bodera muy reciente no está puesta a revescar el vino, los demás, el vino de Catamarca también no tienen una salida todavía entonces como es chiquito, entonces el proyecto está empezando me agrego al comentario del Intendente ¿Hacemos ese artículo de agricultura? Claro, esto es todo el caso de que vaya a pasar tanto que la vida fue al vino o ya se fue a mandar a la bodega y ya fue como un producto y ya había rovino antes de Catamarca en el Instituto Nacional de Agricultura en la fecha que tenemos prevista que va a ser los primeros 15 días que vamos a acordar porque quería decir ya organizábamos seguramente los días de reuniones hay ropa oficial en esta reunión con responsables de agricultura de producción para que avanzar en talleres con respecto a esto y que esté también, lógicamente lo que no es responsable del gobierno provincial o sea, de reproducción de nosotros no vamos a hablar en el curso de este tiempo que se haga el vino se haga el vino empezando a salir y a suave Bueno, por último adherirme a todo lo que han propuesto acá los señores intendentes acompañando con nuestros legisladores provinciales también agradecerles por esta invitación y por sobre todas las cosas por último quiero dejar planteado donde tanta temática tenemos la construcción de un puente que une la ruta 39 con la ruta 40 a la altura de la localidad de Valo Seco con San José Bajo que actualmente la ruta 39 corresponde a la realidad provincial pero en el GPS se figura como la ruta 40 la ruta 40 y la gente que viaja hacia Mendoza Belén y todas estas regiones lamentablemente viene en su vehículo haciendo turismo y se encuentra con el viento crecida y es una problemática que la tenemos hace bastante tiempo de que no tenemos ese puente carretero que necesitaríamos y el cual yo estuve en conversación con el ingeniero Naranjo que es el jefe de realidad provincial y juntamente también con las inquietudes de la buena predisposición del ingeniero dulce pero es un puente que para los recursos municipales es imposible para los recursos provinciales prácticamente también así que sería muy importante que nuestros legisladores lo pongan en consideración del presupuesto nacional que se incluya porque es algo que yo desde mi abuelo vengo con ese anhelo de que ellos tenían y que tengamos este puente y que es de vital importancia porque también en el caso de nuestro distrito San José para ir al hospital de Santa María debemos ir a 16 kilómetros con sus defectos para ir a San José debemos volver 32 kilómetros o sea que el puente es una prioridad para ponerlo dentro de de lo que es el presupuesto nacional y bueno muchas gracias y por último si nos pueden acompañar con alguna maquinaria o agrandar nuestro parque automotor le vamos a agradecer y bueno ponernos a predisposición y para para seguir integrándonos y ver de que forma seguimos haciendo grandes este país gracias gracias